¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les invitamos este domingo, 13 de marzo A nuestra reunión de jóvenes Será de 9.30 a 10.30 de la mañana Será aquí en ICES Tendremos dinámica, adoración y palabra de Dios Así que esperamos que llegues Y que formen parte de nuestro ministerio juvenil ¡Conexión 180! ¡No faltes! ¡Suscríbete al canal!